Por su parte, el portavoz del equipo de gobierno ha lamentado que el Partido Popular continúe con su estrategia de, ha dicho Javier Porcuna, obstaculización de la administración, asegurando que todas las peticiones de información están contestadas en tiempo y forma. Porcuna ha señalado que el principal partido de la oposición está utilizando políticamente los juzgados como soporte para ruedas de prensa y con la avalancha de contenciosos está tratando de saturar la asesoría jurídica del ayuntamiento. Una estrategia que no está funcionando es Grime Porcuna, como se ha puesto de manifiesto esta mañana con los pasos que está dando el consistorio para determinar las acciones legales por la supuesta contratación irregular de cargos de confianza durante el mandato de la exalcaldesa Ángeles Muñoz.